Dímelo mi amor Strike traseros.com ya tu sabes Llegó tu Fintanos Hey como va todo Que embuste yo pensaba que tú estabas jugando con la tarjeta No, te dije que mi hermana Gemeli va a venir hoy Que ya la olvidaste Por poco se me olvida Pero aún así la saludé como quiera Normal Ya se nota que tu hermana come más melones que tú Y esa pierna en tu culo